Estamos haciendo un trabajo en escultura de arena, muy agradecido por la comisión de San Jerónimo del Sauce, muy agradecido con el señor Daniel, con Juan Carlos y toda la comisión que me invitaron para poder traer esta actividad nueva acá a la Bienal, así que muy contento por los resultados también de la gente, así que más que feliz. Es que no es habitual para nuestra zona ver que se trabaja en arena. Yo te he preguntado el viernes, en la inauguración, si hay el montículo de tierra, lo tiran aquí detrás tuyo, ¿dónde está? Y bueno, con ese montículo tiene un proceso bastante extenso, que es humedecer constantemente toda la arena, por sobre todo este montículo que estimamos que tiene alrededor de 2 toneladas más o menos de arena. Entonces, humedecerle todo el tiempo y a su vez ir dándole detalles, ir haciendo el recorte, esculpir a la arena. Así que tiene un proceso extenso, pero los resultados son buenos porque a la gente le atrae, a la gente le gusta y bueno, eso me hace sentir más satisfecho a mí. ¿Se humedece solamente con agua o tiene otro producto? No, le humedecemos con agua, pero los encastres que yo le voy dando son agua, arena y le pongo un fijador para que tome más consistencia, para que compacta mejor. ¿Tenés ayudantes? Tengo dos ayudantes que son unos aviones. Está el amigo Nelo y está la señorita Valentina, que me está ayudando para seguir avanzando con el trabajo. ¿Llega para mañana? Sí, llegamos, tenemos que llegar. ¿Y andás por la Argentina realizando este tipo de obras? ¿Te dedicás exclusivamente a las expresiones artísticas? Con respecto al arte, tuve la posibilidad de poder viajar por varios lugares del país. Con la arena hice muchas intervenciones en la provincia de Corriente, justamente al hecho de inclinarme a esta actividad. es porque Corriente tiene muchas playas, muchas lagunas, y mi idea es llevar esta actividad y que la gente pueda apreciar, porque no se desarrolla mucho esto. Entonces, esa es la función que tengo, o la que quiero transmitir, con la arena. Le agradezco enormemente la gentileza. Gracias a ustedes y gracias a San Jerónimo.